El ministro de Agricultura de Colombia, Rubén Darío Lizarralde, entregará hoy su renuncia al presidente Juan Manuel Santos. Luego que este ratificara que sí será retirado del Congreso el proyecto de ley sobre baldíos. El proyecto que generó una gran controversia en Colombia, pues beneficiaría a grandes poseedores de tierras. Es retirado porque está incompleto y no fue socializado, según dijo el gobierno. La decisión fue reconfirmada por el ministro de Interior de ese país, quien admitió que estuvo desinformado en torno al tema. El presidente Santos fue encargado de informar el retiro de esta iniciativa.